¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo en un unboxing de... Revolución 1828 Revolución 1828 es una de las novedades que nos llevan completamente en castellano de la mano de Arrakis Games Un juego diseñado por Stefan Feld Y precisamente por ser este juego de este autor Es un juego que tengo muchísimas ganas de probar y muchísimas ganas de ver Y sobre todo pues también mucha curiosidad ¿Términos de juego? Vamos a ver, lo tenemos por aquí Es un juego para dos jugadores que tiene una duración de 45 minutos Y recomendado 12 años en adelante Y mientras abro la caja pues os cuento un poquito por qué Principalmente Stefan Feld es uno de mis autores favoritos Y la verdad es que los juegos que suele diseñar suelen ser bastante reconocibles De hecho hay juegos que puede hacer otro diseñador y que tienen pinta de que puede haber hecho este señor el juego Es un autor que creo que funciona francamente bien en lo que hace Lo sabe hacer muy bien, las típicas ensaladas de puntos Hacer que todas las mecánicas pues se acaben concordando en el juego Muchas maneras de puntuar distintas y acaba haciendo desde mi punto de vista grandes juegos A veces se sale en la línea de lo que son estos juegos No de que sea un gran juego sino de que es un juego diferente a lo que este hombre está acostumbrado a hacer Y esta revolución 1828 es una de esas veces que se ha salido Nos ha presentado un juego para dos jugadores Y en este caso pues nos pone una ambientación de elecciones Y es que básicamente es un duelo presidencial en el que cada jugador será un candidato A la presidencia del gobierno de los Estados Unidos Y bueno pues supongo que tengamos que recabar votos, hacer políticas y demás Ya os digo pues para dos jugadores La caja pesa así que vamos a ver lo que tiene en su interior En primer lugar nos encontramos con unas fichitas de madera Así que bueno para los que os guste Felt y os gusten los Eurogames pues aquí tenéis un poquito Un poquito de eso Tenemos también una bolsa opaca para sacar supongo que componentes Y vamos a echar un vistazo al manual No es un manual muy grande así que entiendo que sea un juego bastante asequible Aquí tenemos el objetivo del juego, el desarrollo de la partida, la preparación La explicación de las diferentes fichas, casi tenemos más ejemplos que reglas Y bueno recuento de votos y final de partida así que bastante fácil La verdad es que los juegos de este hombre tampoco suelen ser muy complicados A mi es una cosa que me gusta bastante y son juegos pues bastante accesibles Suelen ser pesos medios Y que principalmente destacan en mi opinión pues por todo el mecanismo que tiene Y toda la, por así decirlo, el entresijo que tiene Que es fácil de entender pero que luego pues presenta cierta complejidad a la hora de manejar Y evidentemente pues el jugador que lo haga mejor es el que obtiene suficiente ventaja No espero pues encontrarme algo de eso en esta revolución de 1628 Y bueno aquí tenemos lo que pesa que son todos estos troqueles y el tablero Vamos a echar un vistazo a los troqueles Tenemos diferentes fichas, ¿vale? Atlántico Sur, entiendo, bueno periódicos, doses Entiendo que son los votos y también si no me equivoco son las diferentes regiones ¿No? Por donde podemos ir ganando los diferentes votos Como si de una campaña electoral pues se tratase Además estos días que estamos ya en campañas electorales aquí pues lo mismo Si ha ido algún candidato a vuestra ciudad Pues aquí veis que tenemos una Inglaterra Cinco votos también Fichitas también con otros iconos Dinero, cosa que tampoco puede faltar una campaña electoral Aquí tenemos un atabuz con unas noticias Mal rollo, ¿no? Si se trata de elecciones Tenemos aquí también más fichitas North Central Bueno pues supongo ya os digo que son diferentes localizaciones En las cuales pues nos tenemos que ganar pues la simpatía o la antipatía de los diferentes lugareños ¿No? Por así decirlo que al final pues serán los que voten por nosotros Y nada pues un montón Como veis un montón de fichitas, un montón de componentes Números también que si no me equivoco son los votos Una especie de puntos de victoria Y nada pues también tenemos urnas Y bueno pues aquí estadistas O bueno pues un montón de personajes Y por lo demás este tablero Pequeñito De... De dos alas ¿Vale? Que bueno pues aquí están los diferentes distritos ¿No? Por así decirlo Los cuales pues estarán los votantes Y trataremos de ganar si no me equivoco la influencia entre unos y otros South Central, North Central, South Atlantic, Mid Atlantic, New England Y la prensa Que como siempre pues no puede faltar a este... A este tipo de eventos Así que... Nada más Ya esto es lo que trae el juego La verdad es que sí que viene cargadito de cosas Para la caja tan pequeña en la que se presenta Y bueno os digo Principalmente mi interés es ver Cómo lo ha hecho Feld con este juego Que evidentemente va a ser atípico Lo que estamos acostumbrados a ver de este autor Y nada pues ver cómo funciona Y todo eso que lo veremos más adelante en la video reseña Os contaré cómo han sido las partidas Y también pues Eh... Lo que podéis descubrir de este... De este nuevo juego de Stefan Feld Así que... Nada más Espero que os haya gustado Un unboxing como siempre Para conocer el interior del juego Un poquito lo que trae Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta pronto Y hasta pronto Y hasta pronto Y hasta pronto